3 personas fallecieron en golfito, dos ocupantes de una motocicleta colisionaron contra una buseta y un peatón también fue atropellado por el vehículo. Un hombre perdió la vida tras colisionar contra un camión, en apariencia un falso adelantamiento ocasionó el accidente. Dos hombres que trabajaban en labores de seguridad fallecieron tras colisionar el carro donde viajaban contra la baranda de un puente y luego el automotor ardió en llamas. Seis muertes en solo una semana en las carreteras de la zona sur del país, una cifra negra durante el comienzo de abril. En la policía de tránsito define la situación así. Corriendo más de la cuenta, un factor de velocidad que es importante, es determinante, de hecho que todo accidente de tránsito donde lleve factor velocidad, que es como el determinante por así decirlo, da resultados fatídicos. Ahora podemos ver por ejemplo con otros meses accidentes donde se dieron, como el caso del niño que fue atropellado por un chapulín, tal si bien es cierto que no hubo un factor de velocidad, ha sido como por ejemplo la excepción a la norma, pero la mayoría sí, por lo menos lo que llevamos del mes ha sido una determinante por lo que es el factor velocidad. Ya son 26 las personas fallecidas en accidentes de tránsito en esta parte del país en lo que va de 2018. Claro, de hecho que por ejemplo, como región nosotros llevamos 26 muertes. Es una cosa casi alarmante y usted podrá ver y nosotros continuamos con los controles, más bien con la cantidad de recursos que tenemos, maximizamos aún más, se hacen aún más controles para tratar de que la gente entre conciencia. Pero ya es un tema que se nos escapa a la mano, digamos. Nosotros ponemos nuestro granito de arena, hacemos nuestro mejor esfuerzo, el personal está comprometido, hacemos controles de velocidad, hacemos controles de alcohol, tema del señalamiento, que no adelanten en lugares indebidos, pero ya es un tema de la ciudadanía, digamos. No podemos si la ley tuviera las posibilidades de tener un oficial cada 100 metros, yo calculo que seguro así chocaría a la gente pidiendo el oficial, ¿verdad? Porque no prestan atención a lo que andan haciendo. Las colisiones aparecen como una de las principales causas. Durante la última semana, el 50% de los fallecimientos se dieron tras un choque. Son tres colisiones las que se han presentado, que nos han dado esos resultados. Y como le digo, si ustedes ven los daños del resultado, como quedaron los vehículos, las dinámicas, las trayectorias que tuvieron los vehículos, el desplazamiento desde un primer punto de impacto hasta donde tiraron el punto final de los vehículos, es un factor de velocidad el que está determinante ahí. Para la Policía de Tránsito, las personas hacen poco caso a las señales de tránsito y a los límites de velocidad, olvidando que a lo largo de la zona sur existen muchas variantes que pueden provocar un accidente si se conduce a alta velocidad. Si bien es cierto, hay una demarcación que indica lo que son los límites de velocidad, a las cuales el conductor debe desplazarse, el usuario valora de que esos límites son obsoletos. No obstante, recuerden que son estudios de ingenieros que determinan que esa es la velocidad para ese lugar. No estamos hablando de la superficie de rodamiento, estamos hablando de factores externos como lo que son que hay calles, entradas y salidas, tenemos casas de habitación, centros educativos, tenemos supermercados, clínicas, hospitales y un montón de factores más que están en torno a esas rutas que la gente no toma en cuenta. El tema de conciencia es otro aspecto que critiquen las autoridades a nivel nacional y que sigue siendo causa de mucho dolor en los hogares. El problema no es un tema de que tengamos, ya vi el resultado de ese video que no es un tema de vigilancia, porque la vigilancia la tenemos, el tema ya es un tema de conciencia de la ciudadanía, de la otra parte que ya es un tema de cultura, que tiene que cada usuario decir si vamos a seguir subiendo la estadística a más, si vamos allá, además de esas 27 familias, dolor a más familias, ponernos en la situación de que seré yo el próximo, será nuestro familiar, si vemos que está haciendo cosas tal vez que no son las ideales y ver si queremos ser parte de la estadística. Y aquí al finalizar el año y vamos a hacer un conteo nuevamente lo que tenemos, a ver si la gente hizo conciencia de lo que está pasando y a ver en qué nos pueden ayudar, porque ya en nuestra parte hicimos lo que humanamente se puede y seguiremos haciéndolo. A estas seis muertes en carretera hay que sumarle la de un joven de 34 años que perdió la vida el lunes de esta semana tras una colisión en el Cerro de la Muerte.